Saludos hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Saludos, bendiciones para todos ustedes, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, dondequiera que se encuentren, que la paz de mi Señor Jesús more en sus hogares, en sus trabajos, dondequiera que estén. En esta hermosa tarde, quiero siempre darles las fuerzas para que ustedes continúen con la palabra del Señor. Siempre escuchando y leyendo la Biblia. Allá en sus casitas, dondequiera que estén, denle ni siquiera unos 20 minutitos de leer las Escrituras y se van a dar cuenta lo hermoso y lo grandioso que es Dios con nosotros. Tenemos que darle la prioridad a nuestro Padre Celestial. Él es nuestra base. Sin Él no somos nada. Sin Él nada podemos hacer. Y más, que Él nos dio a Su Hijo. Él dio a Su Hijo unigénito para que muriera por salvarnos, por salvarte a ti y a mí. Ese gran amor que Dios tuvo para con nosotros, que dio a Su propio Hijo. Imagínense, dar a Su propio Hijo que lo mataran, lo despedazaran, lo golpearan, lo humillaran. ¿Quién haría eso de nosotros? Solo Dios, porque el amor de Él es grande. Y grande es su fidelidad. Él es un Dios bueno. Muchas veces decimos nosotros, este, ah, es que esa persona es buena. Esa persona no es buena. Es buena gente, no. Aquí no hay nadie bueno. Porque la Biblia dice claramente que no hay ni uno solo que hagas que sepa hacer el bien. Todos pecamos en un momento. Nadie hacemos nada bueno. Porque siempre estamos continuamente pecando contra Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Por medio de la fe. Que existe una fe. Esa fe que nos hace mover. Que Dios es verdadero. Que Él existe. Que Él es tan verdadero como el aire. Que respiramos. A ti te pueden decir que Dios no existe. Pero si Dios no existe. Y no existiera. Tampoco tú existieras. Porque ninguna naturaleza. Como dicen por ahí. Que cuando el mundo tuvo una explosión. Y todas las partículas y todo. Se formó el mundo y formaron los animales y todo. Eso es mentira. Porque atrás de esto hay un poder. Y ese poder solo existe a través de nuestro Dios. Que es un Dios verdadero. Que es el que atrás de todo esto. Él hizo los cielos, la tierra y todo con sus propias manos. Y no lo dice así la escritura. Dice que en seis días hizo el mundo. Y en el séptimo día. Y en el séptimo día nos hizo a nosotros los hombres. Entonces vemos su grandeza y su poder. Porque Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Son tres poderes que Él tiene. Y Él es un Dios que todo lo puede. Él es un Dios que no necesita de ti. Él es un Dios que creó todo. Todo. Él no necesita ni de nosotros ni de nadie. Él es un Dios que lo puede hacer todo. Y es tanto su amor que mandó a su Hijo para salvarnos. Para que no fuésemos a ese lugar de terror. Tú que me escuchas. Allá donde quiera que estés. Yo muchas veces en mi juventud. Pensaba y dije cosas que no debía de decir. Pero hoy me doy cuenta. Que lo único que hacía era pecar. Y pecar. Y pecar. Contra mi Creador. Contra mi Padre Celestial. Lo cual cada día. Cada día que pasa. Estoy arrepentido. Y le pido perdón a Dios. Y le pido a Dios porque. En cada momento peco. En la mínima. En lo más mínimo peco. Peco en mis pensamientos. Peco a veces en mis palabras. Y me siento tan triste que yo quisiera ser libre de eso. Pero como vivo bajo un cuerpo que es de pecado. Porque este cuerpo no se cansa de pecar. Porque la carne es débil. Y siempre estamos pecando porque es como un perro. Si tú tienes un perro. Ponle un Rottweiler. O un Doberman. Que tú tengas. Perros. O un. O un. Vulterri. O cualquier animal de esos de pelea. ¿Verdad? Esos animales. Son agresivos. Pero porque los mantienen. Dándoles de comer. Pero. Déjalos. Unos tres meses. Sin comer. Esos perros. Se debilitan. Y se ponen todos flacos. Ya ni. 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 Ni ganas le dan de ladrar. Así es nuestro cuerpo. Cuando lo alimentamos del pecado. Si tú lo alimentas de pornografía. Si tú lo alimentas de. 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 Los vicios. Si tú lo alimentas del chisme. Si tú lo alimentas de la envidia. Todo eso. Él. Él va a estar bien fuerte. Pero si tú. Ya no le das de comer. Todo eso. Se va a debilitar. Y es donde el Señor. Su Espíritu Santo. Empieza a trabajar en nosotros. Pero tenemos que ser constantes. En la oración. Y en el trabajo. De leer las escrituras. Si tú no lees la Biblia. No lo puedes hacer. No lo puedes lograr. Esto no se puede hacer así mágicamente. Que tú vengas y. Y nomás le digas al Señor. Bueno Señor. Yo sí te acepto. Y eres mi Dios. Y yo creo en ti. Y todo. No. Es que eso no es el creer. Eso no es el aceptar a Cristo. El aceptar a Cristo. Es vivir su vida. Tener una relación con Él. En todos los aspectos. En los diez mandamientos. No puede ver. No puede quebrantarse. Ni uno. Y pues muchos dirán. No hay un hombre que cumpla los diez mandamientos. Si los hay. Pero de que se rompen a veces. Se rompen. Pero ya no los demás pecados. Porque Dios está en contra del adulterio. Dios está en contra de los. De las envidias. De los chismes. De aquellos que calumnian. Y ponen en mal a los demás. En eso está Dios. Eso no le agrada a Dios. Porque es un gran pecado. Contra nuestro prójimo. Que puedes enojarte. Claro. Te enojas. Pero nunca vas a. Hacerle un daño a tu prójimo. Ni nunca vas a pensar. En hacerle daño. A lo mejor en un momento de enojo. Tú te. Te pones. Colérico. Pero. Pero. Conociendo la palabra de Dios. Te apacigües. Porque sabes que. Si sigues con eso. Ya sabes lo que te espera. Porque sabes hacer el bien. Porque la Biblia dice que. De aquellos que. Que saben hacer el bien más. Hay de aquellos que sepan hacer el bien. Y no lo hacen. Doble condenación tienen. Entonces. Yo te voy a ese. Ese. Ese testimonio. ¿Verdad? De que debes de ser. Una persona. Humilde. A mí me costó. Porque yo era muy. Era muy. Grocero. Era muy. Este. Pleitista. Uno dice que no es egoísta. Si es egoísta. Envidioso. Si es envidioso. Todo lo tiene uno. Lo que pasa que. Uno no quiere verse a sí mismo. Uno debe de evaluarse. Debe de evaluar su vida. Y darse cuenta. En qué. En qué punto está. En qué nivel. Él. Porque. Porque. Muchas veces. Tenemos muchas. Muchas. Cosas encima. Que no nos hemos dado cuenta. Que nos hacen daño. Y otras personas. Si no. Si no. Si lo ven en nosotros. Nosotros. Entonces. Debemos de abrir nuestro corazón. Y evaluarnos. Nosotros mismos. Para que. Nosotros nos demos cuenta. Si estamos pecando. Contra Dios. Porque. Tenemos que tener. El mismo corazón. De Dios. Ese mismo corazón. Tiene que ser. Para todos. No importa. Raza. Religión. De lo que sea. O cómo. Viva las personas. Dios vino. Para los enfermos. Dios vino. Para esas personas. Que necesitan la ayuda. Que necesitan. Que tú. Vayas con él. Y le platiques. Y le hables. No que convivas con ellos. No que. Contiendas con ellos. Ni que tampoco. Vengas y. 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 Y digas. No. Pues es que. No. Está bien. Que lo que ellos hacen. Tampoco. Tú tienes que ser siempre. Transparente. En lo que eres. Delante de Dios. Pero que nunca. Debes de. De ir. Y. Y. Menospreciar. Al que es pecador. Ni mucho menos. Ir a humillarlo. Si no tienes que hablarle. Con amor. Y con paciencia. Para que él. Pueda entender. Y. Y. Llegar al conocimiento. De Dios. Porque muchas veces. Estas personas. Que están pasando. Por esa situación. No les hablas. Con. Con amor. Muchos dicen. No. Es que no le hablas con amor. Dile que van al infierno. Dile a ver. No. Tienes que empezar. Por lo primero. Si sabemos. Claramente. Que si hacemos. Mal. Y mal. Y mal. El único camino. Que llega. Es el infierno. Porque. Tarde o temprano. Vas a entregar tu alma. Y vas a morir. Y sabes. Para donde vas. Y ese es el camino. Que nosotros. Tenemos que enseñarles. A ellos. El camino. De la salvación. El camino. Del arrepentimiento. De sus pecados. Y que es el camino. De la luz. En Cristo Jesús. Para poderles predicar. Que ellos se salven. No debemos. De andarlos juzgando. Que son borrachos. Que son homosexuales. Que son. Lo que nada. Tú no tienes que. Tú no viniste aquí. Para ser. Juez. Ni para ser este. Ni para. Ni para maldecir. Ni para nadie. Tú viniste para dar amor. Porque Jesucristo vino. A los enfermos. A ellos vino. Y con amor. Hablarles. A explicarles. A enseñarles. El camino. Eso es lo que tienes que hacer tú. Ok. Bueno. Yo sé que. De repente. Por ahí. No hay alguien. Que le guste mi comentario. De verdad. Pero. No es comentario. Es un consejo. De parte de mi. Mi Padre Celestial. Y. Traigo una escritura aquí. Muy bonita. Que le encontré. Y dice así. En romanos. Capítulo. A saber. Capítulo. Capítulo. Seis. Capítulo siete. Perdón. Capítulo siete. Versículo nueve. Y dice así. Mas vosotros. No vivís. Según la carne. Sino según el espíritu. Si es que es. El espíritu. De Dios. Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo. No es de él. Pero si Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto. Al pecado. A causa del pecado. Mas el espíritu vive. A causa de la justicia. De la justicia. Verá también. Vosotros cuerpos mortales. Por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos. Deudores somos. No a la carne. Para que vivamos. Conforme a la carne. Porque si vivimos. Conforme a la carne. Moriremos. Mas si por el espíritu. Hacéis morir las obras de la carne. Viviréis. Porque. Porque todos los que son. Guiados por el espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por el cual clamamos. Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio. A nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él. Para que juntamente con él. Seamos glorificados. Que hermosa esa escritura. Tan hermosa. Romanos. Capítulo 7. Versículo 9. Es una bendición. Y eso es lo que les invito. A que lean las escrituras. Porque cuando uno lee las escrituras. Su espíritu está más fortalecido. Porque aquí cuando tú lees la Biblia. Es cuando Dios habla contigo. Y cuando vas y oras. Tú hablas con Dios. Entonces necesita él. Llenarte de su palabra. Para que tú entiendas. En dónde estás. Y a dónde te diriges. ¿Ok? Bueno. Muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Porque. Sé que. Habemos muchos. En mi parte. Yo soy muy feliz cuando me hablan del Señor. Hablan. De mi Padre Celestial. Soy feliz. Muy feliz. Y este. Espero que. También a ustedes. Y a los que. Por primera vez. Escuchan la palabra de Dios. Le invito que. Que lea la Biblia. Que se dé cuenta. De lo que dice la palabra del Señor. Bueno amigos. Muchas gracias. Gracias por suscribirse a Panadería Paso a Paso. Dios les bendiga. Y. No les puedo hacer todo el video completito. Se los voy a hacer en dos partes. Pero si. Terminado. Para que sepan. Les voy a enseñar a hacer. Así como aquí en mi casa. Vamos a hacer unas empanadas de queso. Pero en este. En este video. Les voy a enseñar. Cómo se hace. La crema de queso. Para que ustedes. La hagan en su casita. Y se preparen. Y mañana. Primeramente Dios. Subiremos. El video. De. La receta. Para hacer. La empanada de queso. Que les parece. Bueno. Vamos entonces con los ingredientes. Sale. Vamos pues. Bueno amigos. Aquí. Sencillísimo. Van ustedes. Compran. Sus. Sus cajitas. Aquí tienen. Hasta. Hasta el sello de pagado. Que le ponen en las tiendas. Compran ustedes. Su cajita. De. Fidadelfia. Esta es donde quiera. Les he visto. En. Varias partes. En Centroamérica. En México. Y en Estados Unidos. Y acá está. Son. Dos cajitas. Que. El contenido. De este. Acá. Lo podemos ver. Entra. Para que sepan. Ustedes. Cómo. Cómo. Cómo comprar. Ok. Ah. Se debe. Entra. Ok. Aquí está. Tiene 8 onzas. O sea. O sea. Tiene 226. Gramos. 8 onzas. O 226 gramos. Cada. Cajita. Y vamos a ocupar. Dos cajitas. Entonces vamos. Aquí está. Este es el queso crema. Ahí. Ustedes lo pueden ver. Lo vamos a poner aquí. Pueden hacerlo también. Ustedes con su. Con su. Con su batidora. Con su batidora de mano. Ahí está la otra. Y. Aparte de eso. También tenemos. Mantequilla. Le ponen una barrita. Así de. De mantequilla. Ya sea con sal o sin sal. No se preocupen. Y. Tenemos aquí. Azúcar. Normal. Y también le pueden agregar. Si ustedes quieren. Condensada. Yo en este caso. Lo voy a hacer. Con azúcar. Normal. Porque. Sale más barata. Porque es para negocio. Y le voy a echar. Media taza. Esta es media taza. Ok. No. Le vamos a agregar huevo. En esta ocasión. No le vamos a agregar huevo. Ok. Entonces. Vamos. A trabajarla. Para que vean ustedes. Que bonita se pone esa crema. Y le vamos a dar una buena. Mexteada. Y sale muy rica. En tu empanada. La quise hacer sin huevo. Para que. Ustedes. O los que no les guste. Echar de huevo. No le se lo que hay. Ah. Pueden agregarle también. Si quieren. Una gotita de vainilla. Para que lo sepa. Más rico. Yo. Prefiero echarle. Una gotita. Así de. De vainilla. Un poquito. Un poquito. Rito nomás. Para que agarre. Más saborcito. Y ya podemos tener. Agrega. Es que es eso. Es bien sencillo hacer esta receta. Muy sencillo. Ok. Ya ya la tenemos preparada. Ok. Ahora la vamos a sacar en un. Aquí tengo ya uno. Que prepare. Para poderlo sacar acá. Vamos a. Un espacio. Ok. Aquí la tenemos. Vamos a. A limpiar aquí nuestro. Si se han dado cuenta. Ustedes. Tan bonito que queda. Esto. Excelente. Así. Si. Ok. Ahí está nuestro queso. Miren. Queda. Excelentísimo. Nuestro quesito. Miren. Ya preparado. Y lo guardan ustedes. En un recipiente así. Y lo pueden guardar en su. En su refrigerador. No hay ningún problema. Y ahí lo pueden tener. Para otro día. Ya lo sacan. Y tienen para trabajar. Ok. Ahí está. Miren. Quedó. Super. Excelente. Nuestro queso. Para el relleno de nuestras empanadas de queso Que haremos en nuestro próximo video Que primeramente Dios, mañana lo trabajaremos Miren Queda súper excelente Y el sabor que tiene, súper riquísimo Este relleno lo utilizas para Puedes hacer tus empanadas Tu cuerno de queso Incluso Podemos hacer un pie pero le vamos a agregar algo Un cheesecake de Un pastel de cheesecake Y le vamos a agregar algo Y tu vas a ver que es lo que le agrego para hacerlo Y igual para las canastas Que también le vamos a agregar Otro ingrediente para que tu sepas como seas Este es exclusivamente solo para empanadas Y para cuerno de queso Ok Bueno Muchas gracias Dios les bendiga Gracias por suscribirte A Panadería Paso a Paso Dios les bendiga en esta hermosa tarde Gracias por Escucharme Gracias por ver mis videos Muchas gracias por suscribirte Gracias porque Híjole Mis amigos De los primeros Y los que llegaron Y los que van llegando Muchas gracias Dios les bendiga Los amo en el nombre de Cristo Jesús No importa de donde me mires De que país seas Yo te aprecio Y te amo con todo mi corazón Y sé que la paz de Jesús Mora en tu corazón Y que si ves este video Es porque Tú tienes deseos Del Señor Jesús Yo sé que Si tú ves Estos videos Que 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 hacemos Aquí Su servidor Sergio López No es una casualidad Es algo que Que Dios ha puesto en mi corazón Y los que me conocen Pues Saben Que persona Soy yo Y como me comporto Y pues Tengo muchos Muchas personas Que Que me topo en mi trabajo En muchos lugares Que me conocen Y pues saben Que persona soy yo Verdad No les voy a decir que bueno Porque bueno Solo es mi Padre Celestial Pero Algún día A Los que me lleguen a conocer A donde quiera Que Que quieran conocerme Estoy En las tiendas A los ranchos Ahorita Por lo pronto No sé cuánto Tiempo Dios me tendrá ahí Solo Él lo sabrá Pero Los que gusten Conocerme Estaré ahí En esas tiendas Y vivo aquí En Houston En Texas Y estoy aquí Para servirles Y Dios les bendiga Donde quiera Que se encuentren Y aparte de eso También Este Quería Ofrecerles Ustedes saben Que ahí pueden ver Ustedes En En mi En mi En mi En mi portada Vendo camisas Y todos aquellos Que me quieran apoyar Pues pueden Mandar a pedir Su camisa Y Y lo que Donen ahí O lo que Paguen ahí Yo Pues Se lo quiero dar A A A unos A unos niños Que Que viven en Tapachula Y Que Allá Con el hermano Pedrosa Él trabaja mucho Para Para ayudarlos Él tiene muchos Niños huérfanos Y que recoge de la calle Y les da El donde vivir Y tiene que mantenerlos Entonces yo Entonces yo les Les pido de favor Que Si alguno Se interesa En comprarme Las camisas Es para El servicio De 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 Él De De los niños Y Y pues Estaría Colaborando Para Para Esos niños Y yo se los Agradecería con todo Mi corazón Y Ustedes pueden pedir Sus modelos A como les guste Solo pidanlo Y ahí están Muchas gracias Dios les bendiga Y que la paz de Jesús Mora en sus corazones Muchas gracias Hasta la próxima